En Cadena Vial ATVT Con Javier Cárdenas El de Usera Venga, ya está ¿Eh? Ya está aquí lado, sí, sí Ya, ya Sí, por eso digo que se puede aquí ya usted Con lo de Usera Perdón, no le entiendo lo que ha dicho Digo que se puede aquí ya usted Con el de Usera O anteriormente usted ya notaba Que estaba así Que si lo es No, digo que se puede aquí ya usted No, no lo he quitado del anuncio Claro, por eso Digo que se puede aquí ya usted Con el cuarto El anuncio está puesto Pero está ya aquí lado Ya, ya, ya Pero aunque está aquí lado Digo que se puede aquí ya usted Con los sucesores Esa palabra que dice No lo entiendo ¿Lo ha quillado? No, que se puede aquí ya usted Es que no le entiendo lo que dice La verdad Perdóneme Nada, no se preocupe Tranquilo Si tenemos toda la mañana Me refiero que siempre que ya Usted ya con el tiesto Anteriormente Con lo de los jardines Con el florero ¿Jardines, florete? Sí El local este El local este que está al lado ¿El local? Sí Que siempre ha quillado usted Ya cuando lo tenía O normalmente usted nota Que está ahí la cosa Con el ladrillo No, no entiendo No, si es que no Si es que no vamos a sacarla Con esta conversación Digo que si puede aquí ya usted Con lo que es el alquiler ¿Si lo es qué? Vamos a ver Vamos a ver si nos centramos Porque no podemos andar Para hacer negocio No podemos andar así Digo que si puede aquí ya usted Y ya con De aquí tú Con el local ¿De aquí tú? Sí ¿Y eso qué es de aquí tú? Me refiero que de aquí ya Con lo de las Las cosas estas de De la inversión ¿Se lo ha quillado por dónde? No, que se puede aquí ya usted Con la crisis Me lo dejaron en enero Y lo he alquilado en febrero O sea que ha ido rápido Ha ido rápido Entonces la situación Sí Pero aquí por supuesto Con la gente en sí Sí, sí He tenido suerte ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí Bueno, pues porque he tenido suerte Ya, pero aquí por supuesto Con la suerte usted, ¿no? O anteriormente usted ya Había llamado a Aramí Fuster No lo entiendo Mire, perdone Sí, no, no se preocupe Si es que yo creo que son Es que como estoy en un local En un sótano Que hay veces que el teléfono Pero digo que si viene aquí ya usted Con Aramí Fuster Cuando Cuando tú No, que nada Que tiene suerte Me lo han alquilado rápido Nada más que eso Ya, ya, ya Pero aquí por supuesto No, escuche un momentito Es que no estoy haciendo nada ahora Y me gusta hablar por teléfono Digo que se ve aquí ya usted Con la gente que está viendo locales Que se lo he alquilado Con la gente que está viendo locales Sí Lo he alquilado a alguien Que estaba ahí en esa zona Para una oficina Y lo ha alquilado Y le ha interesado Nada más que eso Pero aquí por supuesto Cuando usted fue al mercado Entonces, ¿no? No, vieron el cartel Vieron el cartel puesto Y Ya, ya, ya A la semana de estar el cartel puesto Lo cogieron Pero aquí por supuesto Con Con Nensi, ¿no? Sí Bueno, perdone No, no, no No me dejes Es que yo no tengo tiempo Para Porque tengo prisa Ya, pero es que a mí me apetece hablar Es decir, haga el favor de no conozcerme Ah, pero a mí no, eh Perdone Le pido por favor No me cuelde Ya está todo solucinado Oiga, por favor Oiga Con Javier Cárdenas No me cuelde por favor No me cuelde por favor No me cuelde por favor